¡Comoñeros! Porque son los mejores ¡Creo en mí! ¡Creo en mí! Porque soy el mejor ¡Porque soy el mejor! Siendo así Siendo así ¡El éxito es nuestro! ¡El éxito es nuestro! ¡1, 2, 3! ¡Fuego! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 4! Hola, ¿cómo están amigas y amigos seguidores de este El blog culinario? Pues otro martes, otro martes de blog y un martes también, como siempre, les presentamos siempre algo diferente y en esta ocasión tenemos la dicha de estar con el chef Emanuel Enríquez, chef ejecutivo de los restaurantes Yeo Sushi, ¿cómo estás chef? Muy bien, muy contento pues aquí miramos gracias por darnos la oportunidad de estar en este blog culinario, pues bienvenidos a Yeo, a este restaurante de Olas Altas que es el que estamos estrenando y pues yo contento de estar aquí contigo Rod Gracias, pues chef, antes que nada tengo que comentarte un poquito este blog está diseñado justamente para darles un espacio a ustedes como chef, como mixólogos, como gerentes de restaurante, dueños, está hecho para ustedes, para que los conozca la gente un poco más personal porque de repente viene toda esta gente a cenar contigo, vienes tú, los saludas pero ahí se queda, ¿no? Se queda ahí el chef Manuel o ni siquiera muchas veces saben cómo te llamas, no nos te saludan pero queremos que te conozcan un poco más a nivel personal entonces pues empezaríamos, chef, principalmente que nos digas ¿Quién es el chef Emanuel? ¿De dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cómo inició tu amor por este tema gastronómico, chef? Ok Tengo 31 años, vengo de la Ciudad de México Tengo dos años aquí en Vallarta me considero una persona que cree en la gente que confía en la gente me considero una persona también que no espera que las cosas sucedan hago que las cosas sucedan o trato de hacer que las cosas sucedan me encanta la barbacoa me encantan los coches soy fan del tuning me considero un guerrero más de la cocina en este caso de la cocina japonesa y pues mi amor por la cocina japonesa empezó por mi hermano tengo un hermano gemelo que él fue el que me jaló a la gastronomía y yo sin saber nada él me dijo ven hay una vacante en cocina hace como 13 años más o menos me dijo ven y pues fui, probé y pues ahora 13, 14 años aquí pues aquí andamos todavía Si se puede entonces, ¿verdad? Claro que sí ¿Fue fácil, chef, llegar aquí? Totalmente no 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 Claro Totalmente no ¿Por qué es difícil? Porque la gente cree que hay como detajos para llegar hoy en día a esta posición Cuéntanos un poquito cómo fue estos 13 años, chef Ok Pues más que nada es constancia ¿No? Es pasión hay que invertirle mucho tiempo a veces pensamos que cuando salimos de la escuela o ya podemos ser chef No realmente la escuela nos enseña a ser cocineros nos está preparando para para ser cocineros ¿No? En este caso pues vengo desde muy abajo desde lavar platos trapear pisos hacer producciones invertir mucho tiempo ¿No? Entonces hay mucha gente que se va por el dinero ¿No? Hay mucha gente que quiere llegar y pide un sueldo muy elevado pero creo que estamos olvidando esa parte también del aprendizaje ¿No? De saber dónde estamos dónde queremos estar y pues prácticamente la experiencia ¿No? Por ejemplo aquí llegan chicos que no tienen experiencia les damos la oportunidad y han crecido muchísimo y se han convertido en chef ya de marca para nosotros en GEO que nos da mucho orgullo decir la verdad que nosotros somos una empresa que primero volteamos a ver a nuestro staff que candidatos si es antes de traer a alguien volteamos a ver a nuestro staff y pues ver nuestros candidatos potenciales ¿No? y impulsarlos así es Eso es bien importante chef comentas porque sabes que de repente siento que en algún momento si había mucha desconfianza de crear tu propio equipo con los de adentro y preferir a la gente invertirle a gente de fuera cuando realmente tienes gente que conoce el restaurante hasta mejor casi que muchos que uno mismo ¿No? Entonces esa parte importante de creer en esta gente que empieza desde abajo que conoce la filosofía que trae que les hace impreso desde el inicio desde el día uno es bien importante darte cuenta que esta gente tiene el hambre de crecer y que ha estado ahí y si sigue trabajando contigo es porque tiene el pensamiento de seguir creciendo que bueno que tengas esta esta filosofía chef Oye y un poquito hablando chef del tema de cocina japonés ¿Siempre has sido cocinero de este tema asiático o empezaste con las bases de la cocina chef? Ok Yo empecé a trabajar en cocina a los 16 años no podía tener como un trabajo como más formal pero cuando cumplo 18 años me dan la oportunidad de trabajar en el hotel Nico México que era la administración japonesa con centros de consumo japoneses y pues prácticamente de ahí hasta la fecha solo cocina japonesa la cocina japonesa me enamoro lo que es el respeto por el producto la calidad que tenemos pues tratar de entender es una cocina sencilla pero elegante eso es prácticamente lo que me hizo estar en la cocina y pues bueno impulsar a los que vienen detrás también echándole ganas ahí sabes sucesivamente Oye chef y es la primera vez que tenemos pues una entrevista con un chef experto en esta área porque definitivamente es algo muy respetado que no todo mundo tiene la experiencia en este tipo de cocina platíquenos un poco chef qué es lo que podemos encontrar o cuál es tu fuerte en la cocina japonesa cómo podrías expresar realmente cuál es la cocina japonesa en la que tú eres experto ok bueno aquí en GEO estamos ofreciendo una gastronomía japonesa contemporánea con bases tradicionales nuestro fuerte es respetar el producto lo vuelvo a decir a veces nos confundimos en querer meter diferentes especias o cocciones y saturar mucho el platillo pero en esta ocasión tratamos de irnos más al respeto del producto y hacerlo lo más sencillo y elegante para entregarle una experiencia diferente al comensal prácticamente entonces tú por ejemplo tienes todo este conocimiento de hacer nigiris sashimis todo este tipo de más que nada en tema de crudo la gente cree que el sistema japonés es muy de crudo ¿es correcto esto chef? si lleva una parte de crudo pero también hay cocido o sea también hay diferentes tipos de cocciones o sea si cuando dicen cocina japonesa voy a ir a comer pescado crudo no también tenemos almohada a la parrilla vamos a incrementar un black cod miso que es en bacalao negro tenemos guayu tenemos cortes tenemos mariscos a la parrilla entonces si tengo conocimiento mi fuerte también es la barra de sushi trabajé mucho tiempo en barra de sushi la cocina japonesa también la trabajé el tepanyaki cocina tradicional cocina fusión pero si a veces nos equivocamos en pensar cocina japonesa solo pescado crudo no no creo que si estamos un poquito ahí mal informados de cocina japonesa porque si es una cocina también que tiene mucha variedad y te ofrece muchas opciones estoy totalmente de acuerdo chef te voy a platicar rápidamente a mi me invitaron a una a una experiencia japonesa muy contemporánea y la verdad es que yo no había probado en mi vida nunca algo tan tan sencillo pero con sabores tan sabores que no conocía porque aquí en México no estamos acostumbrados a ese tipo de cocina en donde eran sabores muy sutiles incluso creo que muchos de los productos los tuvieron que importar directamente porque ni siquiera se encuentran estos productos tan frescos como aquí en México entonces si me sorprendí que dije nunca había probado este tipo de cocina realmente era algo completamente diferente a lo que he probado yo aquí y pues definitivamente estas son de las cosas que tenemos que venir a experimentar también aquí en Geo Sushi ¿no Chef? cosas que a lo mejor la gente tiene un concepto diferente de los Sushi y aquí pueden encontrar algo completamente más armado así es totalmente podemos encontrar cosas sencillas que son como a lo mejor unigiri y bueno podemos pensar que es sencillo pero prácticamente hacer unigiri conlleva mucha técnica mucho tiempo de estar haciéndolo pero bueno a simple vista se ve sencillo y lo podemos combinar con un cuadrado o a lo mejor una trufa que visualmente se ve sencillo pero totalmente es una explosión de sabores podemos encontrar un camarón tigre a la robata con una mayonesa de Shishimi togarashi que es un picante japonés con especias pero si encontramos un poquito de variedad por eso estamos tratando de dar al comensal una experiencia tanto japonés tradicional como fusión o contemporáneo eso es importante saber justamente cuando vengan y pregunten por el chef Manuel que sepan que tiene todas estas bondades y en algún momento también que sepan pues toda esta experiencia que él tiene ¿no? Chef ¿cómo nos puedes contar cómo es una de las cosas más complejas que has encontrado en todo tu ambiente en toda tu historia gastronómica estas cosas que te hacen que se te quede platicanos alguna experiencia en el tema de la cocina que es algo que nunca se te haya olvidado ok pues la experiencia en la cocina yo creo que ha sido encontrar gente que se hace amigo ¿no? a veces llegamos y son compañeros de trabajo y después día con día pasamos más tiempo aquí pero yo creo que la experiencia también ha sido encontrar a mi esposa que lo lo encontré bueno nos conocimos en una cocina pues prácticamente camotes ¿no? como decimos en el rush y este pues la conocí y pues actualmente tenemos una nena y esa es una experiencia también que me ha dado la cocina ¿no? que vaya o sea no me arrepiento de nada ni de lo malo ni de lo bueno que me ha sucedido en la cocina creo que todo eso ha hecho que sea la persona que soy y que estoy donde estoy ahorita que padre oye y este tema de llevar una relación los dos en el tema de la cocina no es nada sencillo me quiero imaginar pues no porque tenemos que saber pues separar lo que es lo laboral con lo profesional ¿no? actualmente ya no está trabajando pero si en su momento trabajamos cuando nos conocimos de ahí ya no volvimos a trabajar juntos pero si me volvería si me gustaría ¿sabes? a veces decimos ¿no? híjole la encuentro en casa y después en trabajo ¿no? pero la verdad que no pasa conmigo yo creo que conmigo si sería diferente seguir compartir algo que a mí me gusta con ella y con amigos también ¿no? ¿sabes? o con mi hermano gemelo que también se dedica a la gastronomía trabajar de la mano con familia para mí no es ningún problema creo que sé diferenciar lo que es lo laboral con lo profesional oye Che por ejemplo ahorita que dices de con tu hermano si han hecho como ya un mano a mano o han hecho alguna experiencia últimamente ya con toda esta experiencia que tienes tú sí de hecho él trabajando en el hotel San Regis de la Ciudad de México él me invitó me jaló a hacer un curso de sushi después fuimos a hacer un ronqueo en Cancún él vino aquí a Vallarta nos vino a apoyar en temporada y así hemos ido estando como apoyándonos unos a otros me invitó al evento de Melisime el año pasado me invitó este año bueno desafortunadamente no puedo ir porque pues ahora tenemos tres unidades pero sí hemos estado así constantemente en comunicación y pues prácticamente nos gusta a los dos la cocina japonesa él sí se fue más por por gastronomía primero como mexicana argentina y después yo lo jale a la cocina japonesa le gustó y pues ahorita está en la Ciudad de México trabajando como chef el primero te invita a la cocina y ahora tú lo jalas a que unidad a la vida ¿no? así es qué padre ¿cómo se llama tu hermano chef? Edgar Enríquez saludo para el chef Edgar esperamos en Vallarta así es qué padre chef oye chef y ya nada más algo que me gustaría que compartieras con bien dijiste el tema del personal ¿cómo le haces tú o cómo pudieras ayudarnos a comentar con la gente el tema de motivar un poquito a a esta gente que apenas está empezando que vean hoy al chef Emanuel el chef ejecutivo de aquí del GEO decirles unas palabras motivadoras para que sepan que sí se pueden chef expresate con ellos por favor ok en la cocina en la gastronomía no hay receta secreta los ingredientes son muy básicos los ingredientes principales son constancia respeto y disciplina esas tres partes son fundamentales para llegar a cumplir los objetivos que cada uno se propone ¿no? o sea la gastronomía no es fácil la gastronomía es para guerreros pero es una experiencia que estoy seguro que no se van a arrepentir ya escucharon al chef definitivamente con esto nos quedamos palabras muy sabias vénganse a echar definitivamente uno de los mejores sushis si no es que el mejor sushi de la bahía lo recomiendo ampliamente ya he sido yo cliente y me encanta venir no he venido aquí al del centro para que vengan a conocer esta nueva sucursal en Olas Alta chef así es y pues muchísimas gracias a todos por seguirnos sigan haciendo las preguntas sigan comentando todo esto para poder nosotros darles esta información a ellos y que nos contesten todo este tipo de preguntas directamente se las estaremos informando para que este blog siga siendo cada vez más nutrido y que podamos seguir aprendiendo unos de los otros gracias por tu tiempo chef gracias por tu tiempo gracias a ti Rod y definitivamente pues aquí estamos como siempre hasta luego gracias chef bien terminamos